Bueno, seguimos con el teórico de divisibilidad. Vamos a ver algunas propiedades de la división entera. Esta propiedad dice que si en una división multiplicamos dividendo y divisor por un mismo número, distinto de cero, el cociente no cambia y el resto queda multiplicado por n. ¿Qué quiere decir? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Primero, siempre cuando estudiamos matemática, es importante tratar de entender lo que dice. Y a veces la forma de entender es con un ejemplo concreto. Por ejemplo, si yo hago 15 dividido 2. No tenía más tinta. 15 dividido 2. Nosotros ya sabemos que es cociente 7 y el resto 1. Bueno, lo que está diciendo es que si yo el dividendo y el divisor los multiplico por un mismo número, vamos a hacer por ejemplo por 3. 15 por 3 me da 45. 2 por 3 me da 6. 45 dividido 6, según esta propiedad, me va a dar el mismo cociente, solo que el resto va a quedar multiplicado también por 3. Y vemos que efectivamente se cumple. 7 por 6 es 42. Más 3 me da 45. Y 3 es menor que el divisor. El resto es menor que el divisor. O sea que se cumplen las dos propiedades. Eso es lo que dice la propiedad. Si yo tengo un número de dividido de, de mayúscula y de minúscula, y la división me da un cociente y un resto, entonces cuando haga la división de d por n, multiplicado por n, dividido d por n, minúscula, el cociente va a ser el mismo, es decir, va a ser q, y el resto va a ser r por n. El mismo número que yo multiplico a d y a d, de mayúscula y de minúscula, va a quedar multiplicado al resto. Intuitivamente esto es bastante fácil de ver. Por ejemplo, imagínate que yo tengo una bolsa de, para dar un ejemplo concreto, una bolsa de 15 caramelos. Una bolsa tiene 15 caramelos. Y yo reparto esta bolsa entre dos niños. Tengo dos niños para repartir. Entonces, lo que me está diciendo acá, es que, el significado intuitivo un poco de cociente y resto, es que de estos 15 caramelos yo le voy a poder dar a cada niño 7 caramelos, y me va a sobrar uno. Ahora, si yo tengo 3 bolsas, 3 bolsas de caramelo, de 15 caramelos, y tengo 6 niños, es decir, tengo el triple de bolsas, pero también tengo el triple de niños, yo le voy a poder dar a cada niño la misma cantidad. Es decir, el cociente, lo que le toca a cada niño, va a seguir siendo 7. Pero, de esta bolsa me sobra uno, de esta bolsa me sobra uno, y de esta bolsa me sobra uno. Entonces, el resto total de esa división, va a ser el triple del resto de la división original. No sé si ayuda a entender un poco la idea, pero, si lo pensamos como una situación de reparto, entonces queda esa idea. Del primer reparto de 15 entre 2 me sobra uno. Si yo reparto el triple, pero entre el triple de personas, la cantidad que le toca a cada uno va a seguir siendo 7, pero el total de elementos que me sobra, el resto, va a ser 3. Es un poco para tener una idea más intuitiva. La demostración formal se basa en la propiedad que tiene que cumplir el cociente y el resto. Si nosotros sabemos que D dividido D me da cociente Q y resto R, eso quiere decir, en primer lugar, que el divisor se obtiene como la multiplicación del cociente por el divisor más el resto. Ahora, esto es una igualdad. Si yo en una igualdad multiplico todos los términos por el mismo valor, entonces la igualdad se mantiene. Esa es una propiedad bastante conocida. Es decir, si yo multiplico D por N Q por N por D Acá cambié un poco el orden, pero el orden de los factores no altera el producto. Y R por N, esto va a seguir siendo verdad. Si esto es verdad, esto es verdad. Porque lo único que hice es, en esta igualdad, multiplicar todo por el mismo valor, N. Ahora, para que esto sea el esquema de una división, se tienen que cumplir dos cosas. Primero, que el dividendo, que ahora sería D por N, sea cociente por divisor más el resto. Entonces, este podría ser el nuevo dividendo, este podría ser el nuevo divisor. Ahora, para que sea una división entera, este nuevo resto tiene que ser menor que el nuevo divisor. Si se cumple eso, está garantizado que esto es la división entera de N dividido N D o D N con cociente Q y resto R N. Es decir, esta igualdad es la primera propiedad que tiene que cumplir la división entera. Pero, para que sea división entera, se tiene que cumplir que R N sea menor que D por N. La pregunta es, ¿eso se cumple o no se cumple? Y bueno, si esta era una división entera, entonces se tiene que cumplir que R es menor que D. Esto es verdad, por hipótesis. Ahora, si en una desigualdad yo multiplico por un natural ambos miembros, la desigualdad se mantiene. Es decir, si R es menor que D, entonces, como N es un número natural, además distinto de cero, se va a cumplir que R por N va a ser menor que D por N. Disculpen que ahí se fue un poquito de la pantalla, pero esa es la idea. Entonces, como R N es menor que D N y D N se puede obtener como Q por N D por R N, entonces, esto efectivamente es la división entera. ¿Dónde queda? Dividendo, si el dividendo lo multiplico por el mismo natural que el divisor, el cociente queda el mismo y el resto queda multiplicado por ese mismo número natural. ¿Está? Bueno, después aparece, está explicadito eso que decía recién y ahí después tiene algunos ejemplos, ¿no? 17 dividido 5 da cociente 3 y resto 2, entonces hago 51 dividido 15 que es multiplicar por 3, me va a quedar el mismo cociente y el resto multiplicado por 3. Si hago 68 que es 17 por 4, entonces, 5 por 4 es 20, si divido 17 por 4 entre 5 por 4 me da el mismo cociente, ahora el resto queda multiplicado por 4. ¿Está? Entonces, esa es la demostración de esta primera propiedad.